¡Ah, no! Esto, amigos, es realmente una pieza que no había visto nunca. Yo vine ya otras veces. Y esta pieza, la verdad, que nunca la había visto. Vamos a tratar de averiguar a ver de qué se trata. Sin duda debe ser una máquina a vapor, por supuesto. Hola, amigos, ¿cómo les va? Hoy estamos en Remedios de Escalada. Remedios de Escalada es una ciudad que pertenece a partir de Lanús y que se encuentra aproximadamente a unos 18 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, del monolito del kilómetro cero que se encuentra en Congreso. A partir de ahí están en todas las rutas. Bueno, unos 18 kilómetros de ese monolito se encuentra la ciudad de Remedios de Escalada, pertenece a Lanús. Y hemos venido cerca porque hemos creído que este lugar realmente tiene un enorme interés. Y estamos hablando de un centro de preservación de material ferroviario. Estamos hablando del Ferroclub de Remedios de Escalada. Sin duda es un lugar que les va a gustar, un lugar que les voy a mostrar. Tal vez no les muestre absolutamente todo porque la cantidad de material rodante que hay aquí es enorme, es enorme. Así que yo les voy a mostrar algunas cositas que puedan despertar su interés para que después cuando vengan, ustedes busquen lo que falta. No se lo pierdan, síganme en este canal que se llama Fabián S. Explora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Karina Brumati. Soy la presidenta de la sede de Remedios de Escalada, del Ferroclub Argentino CBP Escalada. Nosotros somos tres sedes. Una está en Coronel Lynch y la otra está en Tolosa. Bueno, hoy nosotros actualmente, ustedes van a ver hoy, estamos en horario abierto al público, que estamos todos los días sábados y domingos, de 14.30 a 18.30. Solamente cerramos si llueve, ya que tenemos un predio de casi tres hectáreas y tenemos mucho al aire libre. Ustedes acá si vienen a hacer una recorrida van a encontrar que tenemos mucho material, es todo material histórico ferroviario. Nuestro objetivo es recuperar todo lo que sea material histórico ferroviario y lo restauramos y lo preservamos, para mostrarle un poco al público y a toda la gente que nos visita, mostrarle un poco la historia de lo que fue el ferrocarril. Bueno, por ejemplo, hoy estamos en un coche comedor del año 1927, que está restaurado y ustedes podrán ver, tienen capacidad para 52 lugares y bueno, tengo la cocina, tengo todo lo que pueda, como para venir a tomar un café y algo calentito, después que hacen una recorrida por el predio nuestro. Como les dije antes, tiene casi tres hectáreas, entonces tenés para visitar bastante, tenés una biblioteca, el Museo de Objetos Chicos, después tenés un tren de trocha 026, donde hace un recorrido por todo el predio. Acá que está abierto al público, hace más de 20 años que está abierto al público y bueno, así que eso es lo que hace que nosotros podamos seguir, porque el público, la entrada, el bono de contribución, todo eso hace más la cuota social, porque acá tenés que ser socio para poder trabajar, no todos pueden venir y trabajar, sino que tenés que ser socio para poder trabajar y hay muchos trabajos en ejecución, muchos proyectos, entonces eso hace que podamos mantenerlo y seguir trabajando, porque todo lo que nosotros hacemos acá es totalmente voluntario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo lo que siempre noté, cada vez que he venido acá, el grado de voluntarismo que hay, el grado de pasión que hay, no solo de la manera que vos me estás contando, sino que he venido y he podido hablar con gente que está colgado en un vagón, rasqueteando y cambiando la pintura o cambiando algunas piezas, y veo la mirada de esa gente, y veo lo que transmiten, el esfuerzo. ¿Esto es así? Sí, esto es así. Nosotros acá, la realidad es bueno que es todo un sentimiento, uno pone acá porque uno deja de hacer otras cosas, y la verdad que ocupa un lugar importante, porque todo lo que hacemos acá es totalmente voluntario, no es solo ese propósito, y lo más importante es que poder mostrar lo que nosotros recuperamos y todo lo que se va logrando, y lo más importante es poder mostrarlo a la gente, pero bueno, vas a ver que hay grupos de chicos muy jóvenes también, en donde aprenden también muchas cosas, no es que viene cualquiera y agarra una herramienta y se puede poner a trabajar, no, acá hay chicos menores, en donde tiene que estar, donde siempre hay gente adulta donde los está observando y cuidando de que no se manden ninguna macana, entonces vas a ver que hay muchos chicos jóvenes, como también hay gente de todas las edades. Bueno, como les contaba antes, aparte de estar los días sábados y domingos, nosotros también estamos por empezar a recibir escuelas, que hacemos visita guiada con las escuelas, en los dos turnos, de mañana y de tarde, que eso también ayuda, así como también la gente que viene a ser fotógrafos conocidos, que ya conocen el lugar y quieren hacer producciones de fotos, entonces todo eso ayuda, y también los eventos como hicimos el del 25 de mayo, y ahora estamos preparando el evento del Día del Niño, que vamos a estar todo el día, así que desde ahí, con todo eso, eso colaboran para la causa, porque con todo eso ustedes ayudan a que podamos seguir manteniendo todo este predio. O sea, se pueden hacer producciones fotográficas de cine, Claro, vienen muchas chicas a hacer fotos de 15, también vienen a hacer producciones de ropa o de zapatos, hemos participado en algunas películas, así que, pero bueno. Y yo lo que quiero agregar es que veo unas tortas muy buenas, a unos precios, a unos precios que realmente podés venir, o sea, no es que decís, me van a romper la cabeza con un pedazo de torta, no, acá podés venir a comer una torta casera, a un muy buen precio, y eso también es para la causa. Sí, sí, todo, todo, todo es para la causa, y todo lo que estamos acá, todas las socias que vas a ver, esto, completamente volútil. En este museo, porque esto, más allá de que sea un centro de preservación, es sin duda un museo, donde las piezas, como ustedes pueden ver, son enormes, en este museo se atesoran diferentes tipos de medios de transporte, todo, por supuesto, ferroviario. Aquí vamos a encontrar desde coches, de pasajeros, porque la gente suele decirle vagones, no, vagones son los que transportan carga, los que transportan pasajeros se llaman coches, y esos coches, están acá también muchos siendo restaurados, hay algunos que son realmente una joyita, también hay grúas, como pueden ver, esto que les estoy mostrando ahora, hay grúa, hay locomotoras de carga, hay coches de madera, hay mucho para ver, y se los vamos a seguir mostrando ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay muchos coches aquí que se pueden ver, y muchos son para el asombro, por supuesto. Lo que no se puede, amigos, es subir algunas de estas máquinas, porque algunas están en proceso de restauración, por ahí los pisos no están del todo bien, están en pleno proceso, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que se trata es de que la gente no suba a estos vagones, a estas locomotoras, por una cuestión de seguridad. Pero hay algunas que sí se puede subir, como este que vamos a subir ahora. Aquí lo tenemos. Miren. Dice, El coche dinámico, 1925, realizaba estudios técnicos de potencia, consumo, y características técnicas de las locomotoras, especialmente en la era de vapor. Esta fue construida para una trochancha, y estuvo en servicio activo hasta 1989. Vamos a verlo. Liso, gracias. Hola. Gracias. Hola. 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 Jorge, ¿Cómo te va? Bien. ¿Dónde estamos? Estás en un coche dinamométrico, construido por los ingleses, pero los ingleses construyeron solamente el coche, no construyeron este aparatito que está acá, que es una calculadora analógica, y fue construida por los suizos. Ajá. ¿Y qué medía esto? La palabra dinamómetro significa una máquina que mide fuerzas. Si vos querés saber qué potencia desarrolla el motor de un auto, lo vas a colocar en un dinamómetro, pero no podés colocar una locomotora. Entonces se construyeron estos tipos de coches que en la actualidad en el mundo quedan solamente dos coches. Uno está en el Museo de York, en Inglaterra, y en el que estamos. Dos. Qué notable, ¿no? Sí. Esto medía la fuerza que hacía una locomotora. Esto funcionaba de la siguiente manera. Adelante se enganchaba la locomotora, el dinamómetro, y atrás se ponía el resto de la formación, que podía ser un tren de cargas o de pasajeros. El esfuerzo que se iba a registrar en el gancho de la máquina, la calculadora vuelca ese esfuerzo a un diagrama en el papel. Abajo tiene un péndulo que marca la aceleración y el frenado, y este es el diagrama de la última vez que funcionó en un viaje de prueba a la barría en el año 1989, probando una locomotora a diésel porque ya vapor no existía. Luego tiene este otro aparatito que es un oxilógrafo, y este mide en qué estado están las vías. Ajá. Las vías pueden estar desniveladas así o así. Onduladas, digamos, pueden estar onduladas. Sí, para que entiendan. Le das cuerda, la bobina de papel empieza a circular, y tiene unos contrapesos que se mueven con la oscilación del coche. Si la marca que dejaba en el papel salía fuera de los parámetros normales, era porque la vía tenía un problema, se anotaba el kilómetro, y luego se mandaba a la cuadrilla a hacer los reparaciones. ¿Y este aparatito? Ese es un amperímetro del ventilador. Es un ventilador de velocidad variable que, por supuesto, funciona. No está de adorno. Ajá. Ahora, todos los trenes generales tenían la obligación de llevar este aparatito, que es una caña. Sí. Y si el tren se detenía por algún desperfecto técnico u otro motivo, se bajaban, lo enganchaban en las hilos del teléfono, que siempre acompañaban la vía del ferrocarril, y con un teléfono magneto se llamaba la estación y se daba el parte de lo que había ocurrido. Ahora, cuando vos veas el resto del coche, vas a ver que es nada más que para cuatro personas, porque viajaban cuatro técnicos, no el público en general. Tenés el comedor, el dormitorio, el baño, la cocina, y al final del coche vas a encontrar una heladera a hielo arriba y una cucheta. Ahí dormía el camarero que atendía al personal, porque los viajes duraban varios días. A ver si la luz me permite ver esto. Son las camas cuchetas. Una arriba, otra abajo, pero está muy oscurito acá la luz a pena me da. A ver si acá podemos ver un poco más cómo se viajaba. Bueno, vamos a seguir. Ahí podemos ver algo ahí, sí. Y sigamos. Aquí acabamos. Estaban solo cuatro personas en este coche. Tenía todos los servicios, el baño, cocina y los camarotes. Y eso era porque era un coche, digamos técnico, que servía para medir diferentes variables que se producían. Y lo que vemos aquí es una heladera de hielo y arriba una cama, porque acá dormía la persona que atendía a los técnicos que viajaban en este vagón técnico. Sobre una heladera de hielo estaba la cama del mozo. y luego, vamos a seguir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este club se dedica a la preservación del material ferroviario histórico. La palabra rectora del ferroclub es patrimonio. Entonces, como parte del patrimonio están, por ejemplo, estos aparatos, un elemento de seguridad esencial. Esto, bueno, ha sido reemplazado por los sistemas de control de GPS y de comunicación radial de los controles con los maquinistas. Estamos en el museo de pequeños objetos que tiene la sede del ferroclub en remedio de escala, este centro de preservación maravilloso que estamos viendo. Y, bueno, acá podemos ver la cantidad de objetos que formaban parte de aquellos viejos trenes. O aparatos que se usaban para mediciones, para reparaciones, más que nada para señalizaciones también. No les voy a mostrar todo, porque vale la pena que se den una vuelta para acá, ni bien ustedes tengan ganas. Lo bueno que tiene este lugar, este centro de preservación, que tiene un estacionamiento libre. O sea, ustedes vienen con su auto y pueden estacionar acá libremente. Después le cobran una entrada. Si es jubilado, le cobran 300 pesos. Si no es jubilado, le cobran 500. De los niños, por supuesto, no pagan. Pero tenemos que tener en cuenta que todo ese material, todo ese dinero que entra aquí, es para mantener este centro de preservación, que realmente requiere de muchos esfuerzos. Bueno, este es un triciclo de vía que servía para los que inspeccionaban la vía. Se plegaba y se podía retirar de la vía y permitía circular por la vía. ¿Pero cómo se movía? ¿Pedaleando? No, se movía, tenía este remo que generaba el movimiento. ¿Y con esto ellos verificaban la vía, controlaban? Sí, había personas que se verificaban permanentemente el estado de las vías. ¿Y qué distancia recorría un empleado, un obrero con esto? No, no, era, podía ser una sección relativamente chica de... Pero kilómetros. En pocos kilómetros. Esto que vemos es un vagón de cola, seguramente lo han visto muchas veces algunos. Lo han visto pasar como siendo el final de un convoy de carga. Bueno, estos vagones no existen más. Es muy difícil ver uno de estos. Por la sencilla razón de que eran de madera. De madera. Y muchos de estos, diferentes gobiernos los vendieron. Los vendieron como chatarra. Y quien compraba no le interesaba la madera. Así que la madera la quemaban. Y se quedaba con lo metálico. Aquello que necesitaba, la parte de hierro. Por eso que estos vagones de cola, que yo les digo que tuve la suerte de viajar alguna vez en alguno. Ya no son fáciles de ver. Ya casi no quedan. Como tampoco quedan los vagones postales. Que adentro eran toda una novedad. Porque hasta tenían una mesa que aspiraba a las cartas para que en los movimientos del tren las cartas no se vuelen. Y era manejada por un empleado de correos que debía saber claramente en qué ciudad dejar la bolsa. En qué ciudad retirar una bolsa. Y era todo un laburito. Bueno, ese vagón tampoco existe más. El de correos. ¡Vale! 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 Y bueno, amigos. Estamos llegando al final de esta visita que hicimos un domingo nublado, un poquito fresco. Pero una muy linda visita que hicimos al centro de preservación de material ferroviario que se encuentra en Remedios de Escalada. Muy cerquita de la estación. O sea, ustedes pueden acceder por el tren, tomando en constitución. El tren, el Roca, y se bajan, creo que son cinco estaciones, y se bajan en Remedios de Escalada. Aquí hay mucho para ver. Yo les he intentado mostrar una parte nada más, porque este es un lugar sin duda para descubrir. O sea, este es un lugar donde van a ver locomotoras, van a ver coches de pasajeros, van a ver vagones de carga, van a ver un montón de cosas que pueden ser interesantes. También tiene un lindo museo para recorrer, para ver materiales que tenían que ver con nuestro ferrocarril. Y el esfuerzo, básicamente, está en cada una de las máquinas, en cada uno de los objetos que aquí se preservan. El esfuerzo de la gente, de los socios, de la gente que viene a poner en valor todo este material. Ya saben que su entrada es su colaboración. Si van al vagón comedor, donde hay unas ricas tortas, también eso sirve para la causa, como nos dijo Karina en el bar. Esto es muy importante para que esto pueda seguirse manteniendo. Así que los invito a que vengan, hay descuento para jubilados, los invito a que vengan, a que los recorran. No se van a defraudar. Les mando un abrazo, si les gustó denle like, si les gustó subgríbanse. Y nos vemos en un próximo video de Fabián S. Explora. Cuídense. 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 Cuídense.